Gracias por ver el video. A la presidenta del Ateneo, Carmen Rosa, su amabilidad una vez más por permitirnos estar aquí y disfrutar de este magnífico salón de actos estilo Art Deco, que es una pequeña joya dentro de, cada vez más por desgracia, funcionales salas con que tenemos que hacer las actividades. O sea que, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, Javi Martínez lleva casi tantos años como yo estudiando el crimen y analizándolo desde hace muchísimos años. No voy a insistir en eso, que es un poco cruel. Y bueno, pues él es el decano del periodismo de sucesos en el periódico Las Provincias. Se dice que Las Provincias es un periódico del siglo XIX que, bueno, pues lleva toda la vida aquí informando. Y Javi lleva muchos años. ¿Cuántos años llevas en Las Provincias? Pues de 1988, un año antes de los crímenes de Macastre. Bueno, o sea que llevas 25 años prácticamente, o 30 años. 32 años ya. 32 años, sí. Muy bien. Yo siempre he sido un admirador de sus crónicas, de sus comentarios. Siempre me ha parecido un periodista tenaz que procuraba dar siempre la noticia y el comentario que te permitía entender mucho mejor el crimen y estar al día de los últimos acontecimientos. Por consiguiente, cuando se planteó la posibilidad de tratar el tema que hoy nos ocupa, los crímenes enigmáticos sin resolver, que duda cabe que Javi Martínez era la persona necesaria para llevar a cabo esta actividad. O sea que muchas gracias, Javi. Bienvenido al Ateneo. Y si te parece, vamos a conversar durante una hora aproximadamente, o 55 minutos. Y luego dejaremos paso a algunas preguntas, no muchas, porque en realidad no es un tema este que se brinde a muchas preguntas, porque vamos a explicar lo que se sabe de estos casos. Pero bueno, habrá tiempo para quizá dos o tres preguntas, si alguien siente la gran necesidad de preguntar. Y quisiera empezar preguntándote una cosa un poco general, antes de ir a los casos que hemos seleccionado, y es… ¿Tú consideras que ha habido una evolución en algún sentido desde tus inicios, al final de los años 80, has comentado que han pasado 32 años, y en la actualidad, con respecto a los crímenes, tal y como tú has tenido oportunidad de investigarlos y de seguirlos, ¿ha habido algún tipo de evolución? ¿Tú dirías que hoy en día ha cambiado quizá la forma de matar, el tipo de víctimas? ¿En algún sentido has observado tú alguna evolución en el cuidado con que se mata, en cómo se lleva a cabo la investigación? Más que se haya cambiado, digamos, que haya detectado cambios en la metodología criminal, yo lo que veo es que quizás los investigadores tienen ahora mejores herramientas para poder resolver los casos. Es indudable que sí, que nosotros hemos hecho varios estudios que han aumentado, por ejemplo, las muertes violentas con armas blancas, quizás también porque hay un mayor control de las armas de fuego en España que en aquella década de los 80 y los 90. Luego, por supuesto, cuando empezaron a implantar, bueno, a sentarse en la costa valenciana, pues, mafias criminales, también se incrementaron los ajustes de cuentas por, bueno, organizaciones, bandas de narcotráfico, de prostitución. Es decir, la sociedad ha cambiado, han entrado, por así decirlo, nuevos colectivos o sujetos con determinados intereses y esto, lógicamente, se ha notado. Si entran bandas mafiosas, obviamente, eso tiene una respuesta criminológica, ¿verdad? Porque en los años 80 apenas teníamos conocimiento de esto, ¿no? Estos se han instalado sobre todo a partir de los años 90, a finales de los 90. Y al mismo tiempo que se instalaban, pues, ellos perfeccionaban también, claro, sus métodos para acabar con la vida de personas que les habían traicionado para destruir las pruebas. Bueno, siempre eso ya en los años 80 o 90, que vamos a analizar algunos crímenes ahora, pues, la destrucción de pruebas, perdón, el quemar el coche, el cadáver, los escenarios de los crímenes, se hacía desde entonces, ¿no? Pero, por ejemplo, me refiero al uso de la tecnología, pues, cada vez saben también más los delincuentes cuando llegan a los juicios. Son menos ingenuos. Tú piensas, tú que has sido un montón de juicios. ¿Tú crees que antes los delincuentes tenían mucho menos conocimientos sobre cuestiones legales o de criminalística, etcétera? Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo porque luego también cuando, bueno, cuando llega el juicio, ellos tienen acceso a las diligencias, saben cómo los descubrieron, que triangularon esos teléfonos móviles y los situaron en una escena del crimen. Todo eso hecho que los delincuentes aprendan, claro, y que, bueno, además, indudablemente, las series televisivas, ¿no?, que están en auge, criminales, de forenses, pues, vamos, alguien que actúa de forma premeditada, pues, sabe que va a esconder, que va a dejar el móvil en su casa, el teléfono. Pero a la metodología, vamos, siempre lo hemos hablado, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, cuando cometen un crimen, pues, utilizan más el veneno, utilizan otros métodos. Las mafias, pues, son... Pero tú dirías que el gran cambio que ha habido histórico es la aparición de mafias. Dirías tú que es lo que marca más la diferencia. Cuando tú empezaste eran crímenes extrañísimos y ahora son mucho más habituales. Probablemente ese sería el gran cambio. Y el que utilizan la tecnología de la época. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y, es más, también ha habido un descenso de las muertes violentas. En los años 80, 90, bueno, había más que de las muertes violentas de los casos sin resolver. Ahora hay unos índices de resolución de casos. Por ejemplo, el grupo de homicidios de la Policía Nacional, pues, tenía uno de los índices de resolución de casos más altos de España. Cuando estuvo, estuviste entrevistando a Esther Maldonado. Sí, España, la policía, te comento, la policía en España tiene un índice promedio de un 90% de éxito. Es decir, es muy elevado. Está entre los más elevados de Europa. Mucho más elevado que el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, claro, hay muchas variantes, porque Estados Unidos es un país inmenso. Pero, en alguno, el promedio de Estados Unidos no llega a un 70%. Pues, yo creo que aquí en Valencia, el del grupo de homicidios de la Policía Nacional debe estar en los últimos años en el 98-99. Muy bien. Porque de los 10 o 12 casos los resolvieron casi todos. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el primero de los casos que vamos a analizar, vamos a empezar, si te parece, por el más, entre comillas, sencillo. Bueno, que son todos casos muy antiguos, ¿verdad? Son ya casos clásicos que están un poco en el imaginario, porque en aquella época tuvo mucha repercusión. Se siguieron mucho por los medios. Si te parece, podemos empezar, no por el más fácil, porque desde luego no lo es, pero el que quizá tiene menos elementos complejos, que es la desaparición de Gloria Martínez. ¿Puedes comentarnos? Estamos en el año 1989. Voy a repasar mis notas. ¿89? Pues mira, estamos en el 30 de octubre de 1992. Ah, estamos en el año 92. Trece días antes que se cometan los crímenes de las niñas de Alcácer. Trece días solo antes. Vamos a empezar con este caso, pues. Si te parece, puedes contarnos qué se sabe de esta chica. ¿Quién era Gloria Martínez? Bueno, Gloria Martínez, aquel año, en 1992, tenía 17 años. Ahora, si estuviera viva, y lo digo porque nunca, vamos, las dos líneas de investigación que se abrieron fueron tanto que podría haber acabado alguien con su vida como que hubiese desaparecido. Está claro, no hay cadáver y es posible que esté viva. Si estuviera viva, tendría 44 años. Es una joven que sufre, bueno, tiene un cuadro psicótico agudo, ¿no? Y con alucinaciones y reacciones de pánico y sus padres la llevan a un centro, lo que ellos creían que era un centro psiquiátrico. Muy bien, o sea, que ella era una chica que vivía con su familia. Vivía con su familia, con sus padres, tiene, bueno, este… ¿Sabes si estaba estudiando en aquella época? No lo sé. ¿Qué edad tenía? Me imagino que con 17 años estaría estudiando. Estaría estudiando todavía. Y de pronto tiene un brote psicótico. Los padres, bueno, se ponen en manos de una profesional, una psiquiatra, la llevan a esta clínica de Alfas del Pi, Torres de San Luis. La psiquiatra la deriva a una clínica que estaba en Alfas del Pi, en la provincia de Alicante. Así es, una clínica de ella. Eso lo explicaremos ahora porque luego fue condenada, bueno, por su responsabilidad civil en desaparición. La clínica en principio parecía una clínica moderna y los padres, por supuesto, piensan que si su psiquiatra tiene una clínica, en qué lugar va a estar mejor, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Hay nada que reprochar, por supuesto, a los padres que confían en esta profesional. Y cuando fue el mismo día, horas después, llegan por la tarde y a la madrugada siguiente, bueno, le dan una medicación. Ella sufre una crisis y tienen que atarla en una de las camillas que tenían en este centro. Bueno, antes de continuar, te voy a decir que este centro no tenía la licencia administrativa como un centro psiquiátrico, sino como un centro de tratamiento y relax, que por eso luego sería condenado por la desaparición. Pero, perdona, ¿qué? No nos reunían las condiciones de seguridad ni tenían el personal necesario para tratar a una chica que sufría un cuadro psicóticos como era Gloria Martínez. Pero un segundo, Javi, ¿qué es un centro de tratamiento y relax? Porque yo no me hago la idea. ¿Es un spa? ¿Esto es un spa? Pues prácticamente es eso, Vicente. O sea, esa licencia administrativa era, vamos, un centro de tratamiento y es lo que pone en la sentencia. ¿O sea, parecido a hidroterapia o a baños de fango y todo esto o qué? Pues no sé en aquella época si lo tendría en la clínica Torres de San Luis, pero no era un centro reconocido psiquiátrico. Dicho de otra manera, esta mujer había abierto un centro de relax, quizá para que le den masajes o para hacer algo de fisioterapia, baños y cosas así, y sin embargo lo presentó a sus padres como un centro psiquiátrico, como una residencia psiquiátrica. Y se anunciaba como un centro psiquiátrico, pero sin la correspondiente licencia, por lo tanto no tenía las medidas de seguridad ni esa medicación supuestamente, pues estaba supervisada como tienen que estar supervisados todos los tratamientos. Porque no había personal médico especializado en la clínica. Eso no lo recuerdo bien, porque ella sí que estaba al frente junto con una empresa, pero años después hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante donde condenan a la psiquiátrica a pagar una indemnización de 104.000 euros como responsabilidad civil a la familia, a los padres de Gloria Martínez, por lo que hemos explicado, porque como ella desaparece cuando está bajo el cuidado de este centro, pues no tienen más remedio que hacerse cargo de esa responsabilidad. ¿Y se sabe cómo desaparece? Ingresa esa noche. Nos habíamos quedado, le dan una medicación y sufre una crisis nerviosa y la atan con unas correas a la silla. Ella pide, por favor, que la desaten un momento porque quiere ir al cuarto de baño y aprovecha esa situación para salir corriendo. Quiero recordar, porque hace poco revisté el sumario con una entrevista que hicieron sobre este caso en equipo de investigación, sobre el caso de Gloria Martínez, del niño pintor de Málaga, y quiero recordar que en esa noche había dos personas al cuidado de Gloria Martínez. Ella es rápida, es joven, intentan seguirla, pero salta una tapia, la del centro, y huye campo a través y de madrugada. Esa tapia se entiende que es una tapia baja, es decir, no es que hubiera muros ni nada por el estilo. Si también era un centro de tratamiento y relax, tampoco tendría por qué tener medidas de seguridad, ¿no? Claro. Pues mira, hubo controversia con lo que dices porque, bueno, ellos dijeron, los padres, por ejemplo, acudieron. Ahora analizaremos también, si quieres, la repercusión mediática porque, digamos que el caso Alcácer eclipsó a este, ¿no? Pero los padres fueron a visitar la clínica y no se creían que su hija podía haber saltado esa tapia. A mí me consta que sí, a las diligencias que yo tuve acceso, pues la Guardia Civil hizo hasta una reconstrucción de una persona más o menos del mismo tamaño y el mismo peso y agilidad incluso que Gloria Martínez y pudo saltar. Si es verdad que se subió, no recuerdo ahora una parte del interior que pudo acceder mejor a la valla y, vamos, saltó. O sea que físicamente, aunque no era fácil, era posible. Era posible. Y si ella estaba bajo los efectos de algún tipo de alucinación o delirio y temía por su vida, quizás eso le dio una fuerza extra, quizás. También, es una posibilidad. ¿Y qué es lo que había? Cuando tú saltabas esa tapa, ¿qué es lo que se extendía? ¿La montaña, el campo, un valle? Allí no había casas cercanas. Bueno, desconozco si había casas cercanas, pero sí que ella huye en una dirección donde no había casas cercanas y la última pista que se tiene de ella, después de esa reconstrucción, esa investigación que hicieron los agentes de la Guardia Civil de Alicante para intentar reconstruir todo lo que pasó o dónde podía haber ido Gloria. Hay un testigo que para mí es clave en esta investigación que asegura haber visto a Gloria Martínez, poco después de ese momento de la fuga, en una gasolinera que estaba en Altea. Pero a ver, una gasolinera, Altea, Alfa del PIS, municipios limítrofes, que campo a través no había tanto recorrido y más en el caso de una chica que está huyendo, está asustada, que era la primera vez que… Pero un segundo, Javi. Ella cuando salta, va descalza, tampoco llevaría zapatillas deportivas, como mucho llevaría, pues a lo mejor quizá unos zapatos de estar en una habitación. Iba en ropa deportiva, ese detalle… Iba en ropa deportiva. Lo desconozco, porque fue clave luego en la identificación que hace este testigo en la gasolinera, donde asegura haber visto a Gloria Martínez con una ropa deportiva, con un chándal que ella llevaba y… O sea, se correspondía… Exacto, con la descripción que habían dado el personal… Se correspondía con la ropa que ella llevaba. Las dos personas que estaban al cuidado de Gloria Martínez. ¿Y era factible ir desde la sierra hasta esa gasolinera? Sí, sí, estaba relativamente cerca, campo a través. ¿Y qué hacía en la gasolinera? Eso es lo que… Bueno, el testigo la ve allí, que es durante… Bueno, un corto intervalo de tiempo, porque él… Luego, no recuerdo bien si era el conductor del coche o el empleado de la gasolinera, confirma también esta información que obtiene la Guardia Civil y ahí se pierde la pista de Gloria Martínez. Pero, a ver, hay que explicar que también hubo una línea de investigación en la que se barajó la posibilidad de que no hubiese salido de la clínica. De hecho, se hace… Un segundo, un segundo. Vamos a ver. Por una parte, los guardias, o sea, los guardias, las personas que estaban con ella, que eran enfermeros o tampoco se sabe lo que eran. No se sabe si eran… Era personal de la… Personal de seguridad. Por una parte, ellos dicen que ella se fue corriendo y hay un testigo… Y salta a la valla. Y hay un testigo que la describe en la gasolinera. La describe en la gasolinera. Muy bien. Y ahora me dices que hay otra línea de investigación… Vamos a pasar a la segunda línea, porque a partir… Bueno, esta línea que hemos abierto de la gasolinera, ya lo que podamos decir es pura especulación. Porque ahí pudo cogerla alguien, autostop, pudo ser raptada, pudo haber subido ella por su propia voluntad y desaparecer. Y bueno, como digo, no podemos especular, porque no se sabe lo que ocurrió, solo la ven en la gasolinera. Pero bueno, ahí ya digamos que puedes entender o intentar encajar piezas en este rompecabezas macabro, ¿no? Que si está en la gasolinera es lógico que pudiera haber subido en algún coche. Y perdemos la pista de la gasolinera. Volvemos a la clínica. Segunda línea de investigación. Se abarajó la posibilidad de que, bueno, de que pudiera haber muerto Gloria Martínez de una forma accidental en esta clínica clandestina y que los responsables de este centro, que no era psiquiátrico, pues intentaran haber, bueno, hubiesen ocultado el cadáver. Incluso había una caldera donde hubo rumores de que podían haber incinerado el cuerpo. Yo te aseguro que, bueno, a mí esta segunda línea de investigación me parece bastante rocambolesca, ¿no? Porque teníamos que entrar ahí en un complot las dos personas que estaban trabajando en la residencia, más la responsable, ¿no? Esta psiquiatra. Y bueno, eso se descartó. Me costa que se descartó, pero nada más avanza la investigación. Y sobre todo cuando confirmaron, hicieron una minuciosa inspección para lo que era aquel entonces, 1992, y nos encontraron restos biológicos en esa caldera sospechosa, por así decirlo. Y esas son las dos líneas que hubo solo de investigación. ¿Y nunca se ha visto esta mujer? ¿Te consta si hubo llamadas o comentarios de personas que dijeron que la habían visto? Porque esto es muy habitual, ¿verdad? Muchos. Hubo muchos comentarios. Bueno, los padres se movieron, acudieron al delegado del gobierno y, bueno, pidieron la colaboración ciudadana. La foto de Gloria Martínez se difundió en, no tanto como en las niñas de Alcácer, porque... Coincidió en el tiempo. Coincidió en el tiempo, pero sí que yo recuerdo en las provincias, en Levante, y sobre todo en Información de Alicante, y la verdad que su foto se difundió una y otra vez. Incluso en interview hizo un reportaje muy amplio. Y los padres acudieron a Canal No y a otras televisiones y se difundió. Pero, claro, esto hace que aparezca gente, avistamientos, como dices, que han podido verla o que con ese afán de colaborar, luego lo que hacen es entorpecer, porque no es... Se busca el cuerpo, insisto, no se sabía, pero bueno, era una línea de investigación que podía haber muerto. El cuerpo de Gloria en canales, en zonas abruptas, fueron los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, y el helicóptero creo que también llegó a ir, porque coincidió también con la búsqueda de Anglés en aquellos años. Y como hubo rastreos, ¿se tardó? Sí es que es verdad que tardaron mucho tiempo en rastrear la zona. Primero porque, en el caso de que hubiese subido ese coche, hubiese hecho autoestop, o se hubiese ido de forma voluntaria, esa línea de investigación no contemplaba la aparición del cadáver. Entonces, los padres se llegaron a quejar de que se tardó mucho en rastrear esa zona más próxima. Es decir, la Guardia Civil pensó desde el principio que esta mujer se había ido. Claro, la buscaban como una persona que estuviera viva. No encontraron indicios criminales en esa primera inspección que hacen en la clínica Torres de San Luis, de que Gloria Martínez estuviera muerta. Entonces, buscaban como una persona desaparecida. Claro, ahí las probabilidades de que hubiera salido bien el asunto eran elevadas, porque si ella entra porque teme por su vida, quizá por su delirio, entra en un auto, las probabilidades de que fuera una buena persona, creo que todavía en aquella época también sería así. Las probabilidades de que te toque una buena persona son muy elevadas, ¿verdad? Y lo normal hubiera sido que esa persona se hubiera interesado y hubiera avisado a las autoridades. Es decir, que probablemente si la hipótesis de la gasolinera es cierta, le tocó una mala persona, que se aprovecharía de ella y la haría desaparecer. Sin lugar a dudas, pero esto ya es una opinión periodística. Yo creo que Gloria Martínez tuvo la mala suerte de encontrarse de madrugada a una noche haciendo auto-stop o huyendo de esa clínica que él no quería. Ella era contraria, eso no lo habíamos explicado, ese ingreso, ¿no? Y bueno, pues tuvo la mala suerte de que alguien, pues algún delincuente sexual, la raptó. Insisto, eso es una mera opinión periodística y no tengo ningún dato objetivo que avale esa hipótesis. Volviendo a tu pregunta, que me decías sobre estos avistamientos, es curioso, pero hace unos años una perito en un seminario de formación de peritos judiciales llegó a afirmar que había visto a Gloria Martínez en el año 1996 y que se tomó un refresco con ella. Y además, bueno, si ponéis en Google Gloria Martínez, perito y refresco, pues te sale en la noticia varias informaciones donde ella aseguraba que, bueno, que había estado con Gloria. Bueno, yo esto lo cuento como una anécdota, ¿no?, que forma parte de esa gente. ¿Un perito judicial? ¿De qué ámbito? No se sabe. No lo sé, no lo sé. ¿Y no le preguntaste...? No, yo no estaba. Ah, perdón. Si lo hubiese preguntado, hubo más detalles. De hecho, luego tuvo que precisar, porque hay varias informaciones, lo que dijo, hubo un malentendido con el periodista, porque dice que había huido y no había huido. Además, iba con otro perito y, bueno, claro, tuvo... Me imagino que la voy a recibir porque volvería a hablar con ella. Entramos en el terreno de la mitología, supongo, ¿no? Sí, o sea, bueno, la verdad es que hay mucha gente que sí, lo hace con ese afán de colaborar, pero bueno... También algunos buscan protagonismo, también, ¿verdad? Muy bien, Gloria Martínez, un caso, los que tenemos ya cierta edad, pues nos acordaremos, fue un caso, además ella era una chica muy atractiva, lo cual avalaba más la idea de una agresión sexual o de algún tipo de trata de blancas, algún tipo de secuestro para trata de blancas. Sí que es verdad que nos acordamos que fue un caso muy impactante, porque unos padres ingresan a su hija en lo que se supone que es un hospital psiquiátrico de lujo o muy cualificado y de pronto desaparece. ¿Dónde está mi hija? Se ha ido. Una cosa tremenda. Muy bien, vamos con el segundo caso donde también hay una persona implicada, en este caso es Cristina, ¿verdad? Cristina... Cristina Yorca. Cristina Yorca, que ella desaparece unos años antes, creo recordar, fue en el año... Ella fue, no, ese mismo año, Vicente. En el 92. En el 92, estamos, fíjate, año de las Olimpiadas de Barcelona, el caso Alcácer... Sí, Cristina Yorca, ¿cómo...? Cristina Yorca, pastor. ¿Cuál es la escena del crimen? ¿Cuál es la primera noticia que tenemos de este caso? La verdad es que me gusta decir los nómulos y los apellidos por humanizar un poco a las víctimas. Por supuesto, por supuesto. Porque, bueno, tú imagínate el calvario que pasaron sus padres, este caso está sin resolver. Antes de pasar, quería decir una cosa de Gloria Martínez que me llamó muchísimo la atención. Y es que en la sentencia, por responsabilidad civil, elevaron la indemnización porque el juez consideró que el hecho de que los padres de Gloria Martínez no supieran si su hija estaba muerta, esa incertidumbre que había de nunca saber lo que ocurrió, era mayor sufrimiento que si hubiesen encontrado el cadáver. Y por eso, bueno, elevaron la indemnización. Y vuelvo ahora al caso de Cristina porque aquí los padres sí que, vamos, desde el principio saben que su hija ha sido asesinada. Es el 28 de agosto de 1992. Vamos a contextualizar un poco. Ella estaba estudiando químicas, había licenciado en químicas y regresaba a casa. Había quedado con su abuelo. Tenía 23 años. 22 añitos tenía. 22 años. Él era de una localidad alicantina con muy pocos habitantes, 700 vecinos, más o menos. El rafol de Almunia iba a coger autobús. La esperaba a su abuelo en este pequeño pueblo de Alicante. Y alguien, pues, la rapta y acaba con su vida. Seis puñaladas, un corte también en la tráquea y además aparece maniatada con unas cuerdas, que ahora explicaremos las cuerdas, que también tienen lo suyo, en un campo de naranjos. Es en la escena que se encuentran los... El campo de naranjos está cercano al... De Vétera, perdón. El campo de naranjos está en Vétera. En Vétera. No está cerca del pueblo en el cual ella vive. No, supuestamente hay un traslado en un vehículo hasta allí. Es decir, se produce un contacto, probablemente si ella estaba esperando al autobús en ese lugar, y luego se produce un desplazamiento de ella a el lugar... Voluntario o raptada, no lo sabemos. Porque, bueno, aquí se centró la investigación en un individuo que tenía antecedentes. La verdad es que los... Ahora contaré una anécdota de esto. Los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia tenían pruebas y estaban totalmente convencidos de que era este hombre. Muy bien, pero antes de hablar... Pero no pudieron probarlo para juzgarlo. Antes de hablar de los sospechosos, Javi, antes de hablar de los sospechosos, vamos a terminar con la escena del crimen. ¿Qué distancia había entre, tienes idea, entre Vétera y ese lugar? ¿Había 30 kilómetros, 40 kilómetros? No te puedo precisar ese dato. Pero probablemente tampoco sería mucho. No. La verdad es que no me acuerdo dónde vivía esta chica. Yo en este caso, bueno, publiqué una información que me gustaría citar la fuente, que fue la asociación LASMI, ¿no?, para la lucha contra el crimen y la prevención. Es una asociación de criminólogos, ya que tenemos aquí muchos estudiantes. Ellos tuvieron acceso al sumario y, bueno, estuve hablando con algunos de ellos y con esa información que ellos lograron, pues, publiqué varias noticias. Os digo porque si ella vivía en un pueblo de Alicante, claro, de la provincia… Ella iba a coger autobús desde algún lugar cercano donde vivía, en Valencia. Para regresar a su pueblo. Para regresar a su pueblo y la esperaba a su abuelo. Vale, perdona. Entonces, el contacto, el secuestro se produce en Valencia. Yo creo que no se llegó a determinar el lugar, me imagino, que cerca de esa parada del autobús. Cerca de la parada del autobús, porque Vétera de Valencia está como 20 o 30 kilómetros. Es decir, no estaba en su pueblo de Alicante y apareció en Vétera, sino que ella estaba en Valencia. ¿En Valencia o en Burjasot? Quiero recordar. Bueno, en todo caso. No te quiero contestar esa pregunta porque no lo recuerdo bien. Entonces, en la escena del crimen, has comentado que apareció apuñalada con seis… Seis heridas de arma blanca y un corte en la tráquea. Y un corte en la tráquea. Y se determinó si había habido abuso sexual o agresión sexual. Estaba maniatada y amordazada. Tampoco te puedo contestar esa pregunta. No lo recuerdo. Sé que se centró la investigación en este individuo. Antes has hablado de las cuerdas. Me querías contar algo de las cuerdas. ¿Qué querías contar? Estas cuerdas hubo un análisis y coincidían, pero solo en el tipo de cuerda, que las mismas cuerdas que encontraron los agentes de la 311 Comandancia de la Guardia Civil en la fosa de las niñas de Alcácer. Estamos hablando del 28 de agosto de 1992, cinco o seis meses antes de los asesinatos de Alcácer. Estas cuerdas eran del mismo tipo, por así decirlo. Pero no eran de la misma bobina, por así decirlo. Así es. Se hizo un análisis, sobre todo en el Instituto Nacional de Toxicología, y lo que se determinó, que viene en el sumario, es que no fueron obtenidas de un mismo rollo. De un mismo rollo. Por lo tanto… Claro, son cuerdas que se venderían muchísimo y habría miles de personas que comprarían cuerdas similares, ¿verdad? Yo lo que llamo esto es una coincidencia en vano, vamos, sin logro ni efecto. Es decir, un tipo de cuerda, pero bueno, había que intentar, bueno, ¿por qué no? Estaban Anglés y Miguel Ricard, bueno, estaban en búsqueda de captura cuando iban avanzando las investigaciones por dos grupos diferentes. Y también no fueron los mismos, los que llevaron el caso Alcácer y el caso de Cristina Yorca, pero se cruzan datos. Se cruzan datos, sí. Bueno, estaba Anglés en búsqueda y captura, porque al Ricard lo… En agosto lo desconozco, esto fue en agosto de 1992, pero bueno… Coincidieron mucho en el tiempo y digamos que la sombra de este terrible crimen que marcó una época en Valencia, ¿verdad?, de las tres chicas de Alcácer estaba por ahí presente. Que luego en el tercer caso también tenemos otras coincidencias en vano. Muy bien, entonces, en el caso de Cristina, ¿todo parece que es una agresión sexual? Efectivamente. ¿Y la Guardia Civil es quien lleva la investigación? Lleva el grupo de personas que se llamaba, pero bueno, era el grupo de homicidios. De la 311 comandancia de la Guardia Civil, centran todas sus pesquisas en un sospechoso. No pueden determinar, no pueden determinar por qué, luego lo analizaremos. No tenían esas herramientas de ADN, esas inspecciones oculares no eran tan miniciosas como ahora y no hallaron unos restos biológicos para poder asegurar que este… Asegurar, no, probar. Porque en ese año no se analizaba ADN. Empezaban a recogerse muestras para posteriormente, pero yo recuerdo, bueno, esta mañana, para prepararme tu entrevista, pues estaba hablando con uno de los capitanes que llevó la investigación en aquel entonces y él me ha explicado, bueno, eso, que tardaban meses y meses en no tener resultados o incluso algunas veces se perdían, bueno, pruebas que habían, restos biológicos que estaban en formol, pues no podían ser analizados porque no se habían aplicado bien. Y se habían estropeado. Se habían estropeado. Se habían estropeado y estas cosas sucedían. Sí. A pesar de ese celo, ¿no?, de los guardias civiles o policías, luego tenían esos… no tenían esas mismas herramientas. En el caso de Cristina no se pudo probar esa participación y me gustaría contarte una anécdota de este caso porque yo hablé hace poco con uno de los investigadores que estaba convencido de que habían interrogado al sospechoso del asesinato y, bueno, cuando estás tanto tiempo sentado en una investigación, hablando con los padres, con los familiares, empatizan con la familia y años después este individuo lo detuvieron, el sospechoso del crimen de Cristina Yorca, lo detuvieron por una agresión sexual a una menor. Y, bueno, fue condenado a una larga pena de prisión y en un permiso penitenciario tuvo un accidente y falleció. Pues este guardia civil que conozco se personó y había perdido el contacto con la familia, pero él lo tenía como una espina clavada en esa investigación y acudió a… o les llamó por teléfono, ahora no recuerdo bien, pero informó a los padres para que supieran que el principal sospechoso, que los padres también creían que era este individuo, había pasado… bueno, eso ya lo sabían, que estaba por una condena en prisión, por una agresión sexual a una menor, pero que había fallecido en ese accidente de tráfico. Un poco para que ellos, bueno, en cierta parte, pues pudieran cerrar, si se puede llamar el luto, ¿no?, que puede ser el tener un ser… el perder a un ser querido, perdón, y que tengas a… o sea, tú lo que me quieres decir es que para la Guardia Civil el caso se había resuelto desde el punto de vista policial, es decir, ellos estaban convencidos de que este hombre había matado a Cristina Yorca, pero no habían podido obtener las pruebas que hubieran supuesto una evidencia clara de su autoría en un juicio, te refieres a eso. ¿Quién era este sujeto? Bueno, no el nombre, ¿qué se dedica? ¿A ver a un delincuente habitual? Me contaron un antecedente de él, también, tú fíjate, sospechoso del crimen de Cristina Yorca, condenado por una agresión sexual a una menor, y cuando, en su niñez, parece ser que estaba jugando con una escopeta y disparó a alguien y mató también de forma accidental a una persona. Bueno, pues un individuo que había tenido una infancia traumática y una vida complicada, porque aquí sí que parece ser que fue accidental esa primera muerte que causa, pero luego, vamos, un delincuente sexual por lo que se demostró con esa condena, sobre todo, por la agresión sexual. Me temo que el caso de Macastre, que es el otro gran caso, ¿verdad?, de la comunidad valenciana, es todavía anterior, eso me parece que es del año 89, ¿no?, es más anterior, ¿no?, el caso de Macastre. Ese fue en 1989, tres años, aquí la conexión con el caso de Alcácer es más circunstancial aún, pero luego la continuamos. Pero bueno, que estamos hablando de un periodo que tú empiezas un poco a trabajar en esto de sucesos, ¿verdad? Tú dirías que todavía la Policía Nacional de la Guardia Civil lo que hace es seguir la vieja escuela de la investigación, donde lo importante es encontrar testigos, de alguna manera hacer un buen interrogatorio para que la gente confiese, todo esto tan sofisticado que hemos visto a través de las series y que en verdad ha ocurrido, porque se ha producido una revolución en las ciencias forenses en los últimos 20 años que verdaderamente es extraordinario, no solo con el ADN, sino con el desarrollo de las bases de datos informáticas para la guía de tactilares, para un montón de cosas, ¿verdad? Es decir, estamos en ese periodo en el cual todavía no se ha producido esa transformación, es decir, estamos con el método de investigación que siempre ha dado resultado, pero que podría haber sido, ¿verdad?, el método de los últimos 100 años, ¿no? Sí. Interrogar, preguntar, patear. Patear, rastrear, preguntar, averiguar qué delincuentes con antecedentes por agresiones sexuales vivían por la zona cercana a la residencia de Cristina Yorca. Hay que recordar que esta joven universitaria te llevaba una vida ordenada y no tenía novio, no había otro móvil que ellos barajaran de alguien que no fuera un delincuente sexual y se rastreó, se hizo una gran labor de campo, de trabajo de campo de los agentes para ver quién podía haber sido. Incluso hubo testigos que localizaron el coche de este individuo, de este sospechoso en la zona donde apareció el cuerpo, pero como digo, si hubiésemos tenido las cámaras ahora, por ejemplo, que tanto se ha analizado como el caso de Diana Kerr y todo, pues bueno, ahora cada vez que va… Rastrear, triangular los móviles, es que es otro mundo, aquello era otro mundo. Nada de lo que sale habitualmente en los medios se podía utilizar, no se podían rastrear móviles o triangular, porque no había móviles, los restos orgánicos, el ADN no se podía analizar. Fíjate, una de las dificultades que se encuentran muchas veces los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil, que no se encuentran los de la Policía Nacional, es que en los crímenes que investigan en demarcación interior de la provincia hay menos cámaras, en pueblos, y claro, eso es una… Es una herramienta muy útil. Es una herramienta muy útil, de ver ese coche, esa matrícula, que en Valencia está todo lleno de cámaras. Claro, pero tú te vas a un pequeño pueblo, ahí no hay cámaras, es evidente, ¿no? Se miran los bancos, bueno, ahora hay cada vez más poblaciones que tienen ese lector de matrículas, donde tú has puesto unos datos y se enciende una alarma de ese vehículo que está buscando por X delito, ¿no? Sí. O ese delincuente con antecedentes que se ha desplazado a cometer un delito y cuando regresan a casa lo tiene, por lo menos tienen hasta la hora registrada, cuando entra, cuando sale. Fíjate qué importante hubiese sido eso, en el caso de Cristina Yorca, que tenían ese coche, esa matrícula, ¿no? De saber a qué hora salió ese tío, que coincide cuando aparece el cadáver, cuando… Pero claro, todo esto no lo tenían en los años 80 y 90. Está claro. Muy bien, y ahora vamos al caso más extraño, o uno de los casos más extraños que yo recuerdo que han ocurrido en la Comunidad Valenciana. El caso de Alcácer. Porque el caso de Alcácer quizás es más… Si podemos hablar de medir la tragedia, que yo creo que eso siempre es muy complicado, quizás el caso de Alcácer es más trágico en el sentido de que hay más violencia, hay más, vamos a llamarle así, más maldad. Pero este quizás sea más extraño. Entonces, para situar a nuestros amables asistentes a este acto, estamos hablando de un caso en el cual fallecen o son asesinados, tú dirás si esas palabras se pueden utilizar, tres jóvenes, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos chicos? Bueno, eran tres niños de 14 y 15 años, Rosario Gallete Muedra… Rosario, ¿quién más? La otra niña era Pilar Ruiz Barriga. Rosario, Pilar y un chico, ¿verdad? Y un chico, Valeriano Flores Sánchez, que era el novio de la primera. ¿Eran familia? Eran amigos. Valeriano Flores era el novio de Rosario Gallete y Pilar Ruiz Barriga era una amiga de… Eran amigos, muy bien, o sea, tres amigos que viven en un pueblo. Ellos vivían por la zona de Benimamed, Burjasot… O sea, en la periferia de Valencia. Uno de ellos había tenido problemas con la justicia, había estado en un centro de menores, se movían… Pero antes de hablar un poquito de ellos, vamos a ver un poco el camino, vamos a llamarle el camino de la desaparición, los hechos. Estos tres chicos salen de su casa y van a dónde? Ellos van a Catadao, un 15 de enero de… A Catadao, para las personas que estén aquí, que no sean de Valencia, porque tenemos estudiantes que son de otros lugares. Catadao está a unos 20 kilómetros de Valencia. Comarca Ribera Alta, aproximadamente media hora en coche, 25 o 30 kilómetros. ¿Se van en autobús a Catadao? Van en autobús, de hecho… ¿Y por qué van ahí? Ellos parece que frecuentaban aquella zona, una casa que tenían por ahí abandonada y huían un poco. También quiero recordar que uno de ellos había tenido algún problemilla con otros grupos. Sí, a uno de los tres. Entonces era un poco también para escapar, para huir de esa zona conflictiva, de ese mundo delincuencial en el que vivían ellos en Benimámet y la zona de Burjasot. Porque era una zona socialmente deprimida, donde ellos vivían, venían de familia humilde, los tres. Los tres, muy humildes. Pero cuando tú dices para escapar es porque tenían una casa en Catadao, ¿te refieres que había una casa abandonada? Una casa abandonada, que solían frecuentar. Y ellos iban ahí a jugar, ¿o qué? A pasar el fin de semana. Los tres solos. Los tres. Parece ser que lo habían hecho más de una vez. Y es algo que hay donde se pierde la pista también, ¿no? Porque en esa reconstrucción de los movimientos, de los hechos, de esas últimas horas de vida de los tres niños, la Guardia Civil, los agentes del grupo de homicidios, nunca averiguaron cómo llegaron de Catadao a Macastre, a la casa de un pastor donde aparece el primer cuerpo de una de las niñas. La pregunta es, ¿ellos fueron a esa casa que tenían en Catadao? No se sabe. No. Ellos encuentran un billete de autobús. Fíjate, en 1989 no había teléfonos móviles. Y un papelito donde habían apuntado el teléfono fijo, claro, de una persona. Te dices que la Guardia Civil encuentra. Cuando hayan el primer cadáver, ahora no recuerdo, sí, creo que fue el primero. Vale. Dentro de su ropa tenían ese billete de autobús, entonces averiguan qué zona de Valencia, que era Burjasot, habían cogido el autobús y habían llegado en Catadao. Habían llegado a Catadao, eso se sabe y se confirma. Porque tenían un billete de autobús. Además, también entrevistan, fíjate, he dicho entrevistan, me interrogan, pero sí, porque fue una… sí, se entrevistan, tomaron declaración a un hombre que había estado hablado con las dos niñas en un bar de Catadao. Viene ahora la primera coincidencia… Pero antes de profundizar en eso, lo digo para que no se nos pierdan, porque es un caso complicado. Vamos a ver, lo que se sabe es que tres niños de 14 y 15 años toman el autobús de Burjasot a Catadao. Y eso está confirmado porque luego posteriormente se encuentra el billete de autobús. Y además hay una persona que parece, porque hay testigos de esto, que está hablando en un bar en esa población con las dos niñas. Con el chico no, con las dos niñas. Muy bien. ¿Esa es la última vez que se les ve con vida? Así es. La última vez que se les ve con vida… Esos testigos, alguien además conocía muy bien a una de las niñas, porque no sé si había pedido trabajo, pero la identifica plenamente. Que era una empleada que trabajaba en ese bar, el bar El Parador de Catadao, entonces no se llamaba El Parador. Por eso te decía la coincidencia, porque es allí donde compran a Anglés y Miguel Ricard los bocadillos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que decimos de coincidencias en vano, que le llamo yo. Pero sí, estas personas aseguran, identifican plenamente a estos niños y a la Guardia Civil… A las niñas. A las niñas, perdón. El niño no estaba ahí, en ese bar. Exacto. Muy bien. Y la Guardia Civil interroga a esa persona y confirma ese hecho. Este individuo afirma que no conoce a esas niñas y… O sea, que niega haber estado en ese bar. De haber estado. Luego incurre una contradicción porque le dan más que debilidad al testimonio de esta persona que conocía, que la había visto. Y al final sí que reconoce que había estado hablando con las niñas, pero que había metido a la Guardia Civil porque le daban miedo de que él pudiera ser un sospechoso. Y gente que muchas veces se pone nervioso y cuando en realidad te está interrogando la Guardia Civil o eres sospechoso de algo, no hay nada mejor que… Si no tienes nada que ver, que decir la verdad. Este hizo todo lo contrario. Y bueno, pronto se descartó porque se inspeccionó hasta su casa y no encontraron ninguna otra vinculación con estos menores. Ni se descartó que este hombre, que este vecino de Catadau tuviera que ver algo con los niños. En todo caso, no deja de ser curioso que si está confirmado que esas dos eran Rosa y Pilar, ¿no? Rosario y Pilar. Rosario y Pilar. Si estaban con este hombre en el bar de Catadau, ¿dónde estaba el chico? Se supone que tampoco iba a hacer él solo nada. Se podría haber quedado en la casa y ella se habría ido a comprar tabaco o lo que fuera, a hacer una… De acuerdo. Entonces, ya no se las vuelve a ver con vida. Entonces, vamos a ver dónde aparecen cada uno de los niños. Si te parece, podemos empezar con la que aparece en una caseta, que no es su caseta, esto hay que dejarlo bien claro. La caseta de un pastor. No es que aparezca en la casa que estos chicos tenían para pasar ahí el fin de semana, etcétera, sino que aparece en una casa diferente. ¿Hay una chica? ¿Quién es? Bueno, esta escena que hemos contado es 15 de enero. Cuatro días después, 19 de enero, aparece el cuerpo de Rosario Gallete en una cama, dentro de una casa, que estaba… era de un pastor, pero el hombre no solía ir. Y el cuerpo no tiene signos de violencia, él tiene un botón desabrochado. Y sí que es verdad que parece que en esa primera inspección y luego se mandan unos restos al Instituto Nacional de Topsicología, que podía ser semen, pero no se encuentra ningún indicio criminal. De hecho, lo que se llaman las autopsias blancas, no se puede determinar la causa de la muerte de esta niña. A ver, a ver si te he entendido bien. O sea, Rosario aparece cuatro días después en una caseta que es propiedad de un pastor… En Macastre, que está a una distancia considerable de… y además no hay autobuses que vayan de Catadao a Macastre. Se buscaron vehículos que podían haber trasladado de Catadao a Macastre. Muy bien, entonces esa chica aparece en una caseta que pertenece a un pastor y el pastor es una persona que no va a ese lugar. Y aparece cuatro días después, aparece muerta y tú lo que me quieres decir es que los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. No. ¿Y eso cómo es posible? Pues eso me decía el capitán esta mañana con el que ha hablado, que dirigió la investigación, que no se explicaba. Dice, esto ahora no hubiese pasado. O sea, es que no sabíamos cómo no eran capaces de determinar la causa de esta muerte y la del… Bueno, ahora contaremos. Luego veremos la otra. Cuando vayan apareciendo los cuerpos. Pero vamos a ver, es que no se entiende, porque estamos hablando del año 89, no estamos hablando de 1905. Sí, pero mira, por ejemplo, en aquellos años si hubiese sido una asfixia con las manos o algo, si hubiesen visto las marcas. Eso es evidente. Ellos también hicieron una minuciosa inspección en la casa y había una chimenea. Por si había sido un tema de gas o una intoxicación por monosidio de carbono, también se descartó, porque tenía una ventilación por la chimenea que estaba apagada. Pero claro… No había golpes, no había… No, no había señales de violencia en esa casa. Es más, el cuerpo estaba colocado en una posición que no evidenciaba que hubiese sido víctima de una agresión o forcejeo ni desorden en la casa. Pero tú sí que dices que tenía el pantalón desabrochado. Sí, pero vamos, un botón solo y la… ¿Y no se encontró semen o no se pudo identificar? Parece que se hallaron unos restos que podrían ser semen. ¿Y de aquí que tampoco se pudo determinar si lo fuera? Desconozco ese dato. Ah, vale. No tuve acceso tampoco a todo el sumario y, perdona que insista, pero es que a mí me gusta siempre citar a mis fuentes. No, no, por supuesto. Pero aquí la verdad es que hicieron también una investigación ardua, Félix Ríos y Amos Vanacloig, que son los autores del libro ¿Qué pasó en Macastre? Y, bueno, que ellos también recopilan la investigación que hizo otro equipo de criminólogos del proyecto Nacional Prometeo. Ellos se presentan como acusación popular y consiguen el sumario y luego van a los lugares e intentan abrir hipótesis. Pero digo porque yo esta información… No, por supuesto. Y el sumario la consigo a través de ellos. De acuerdo. Ha habido varias asociaciones que se han interesado porque este caso es el enigma, por definición, de nuestra tierra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos a una chica que está muerta y nadie sabe cómo, en una caseta que está muy separado del pueblo donde ella estaba y que pertenece a un señor que no sabía nada de esto, porque la Guardia Civil supongo que investigaría a este hombre, al pastor, ¿verdad? Y no ha podido establecer… A todos. Pero claro, cuando tiene… Bueno, ese número de teléfono que han encontrado fijo, llaman y entonces empiezan ya a atar cabos ese… Uy, aquí faltan dos niños porque les dicen los familiares que habían viajado los tres, que iban juntos. La Guardia Civil encuentra un número de teléfono en el cadáver, en los pantalones de la niña, de Rosario, llama a su casa y en su casa le dicen… Bueno, Rosario, qué horror, ¿no? Pero es que hay dos niños que faltan más. Muy bien, entonces… No sé si era la madre Rosario o una vecina, pero a través de ese teléfono localizan a los familiares. Identifican a la primera víctima. De acuerdo. Muy bien, Rosario. ¿Cuál es el segundo cadáver que aparece? Claro, aquí viene la segunda pieza de este rompecabezas macabro. La Guardia Civil empieza, pero son días después, no se hacen unas horas como vemos en las series. Días después localizan a esta persona. Bueno, en las series se resuelve todo en 47 minutos, tú lo sabes. Bueno, segunda fecha. 27 de enero del 89, calle Alcácer de Valencia. ¿29 de enero del 89? 27, 27 de enero. ¿Cuántos días son después? 19 de enero. ¿Ocho días después de aparecer el cadáver de Rosario? ¿Aparece el cadáver de…? No, aparece un pie. ¿Aparece un pie? Sí, un pie que habían, bueno, habían seccionado de un cuerpo en la calle Alcácer de Valencia. Y 27 de enero, otras dos coincidencias en vano. Sí, el nombre, está claro. Pero cuando tú dices que aparece un pie, te refieres a que aparece el tobillo para abajo, un trozo de un pie en una calle en Valencia. Exacto, a la altura del tobillo. ¿Y dónde aparece? Perdona que te interrumpa, Vicente, pero me gusta decir que son coincidencias en vano porque hay en algunos foros que intentan relacionar estos casos y no tienen ninguna relación. No, no, por supuesto, yo no lo relaciono para nada. O sea, simplemente… Por si alguien que nos está escuchando sigue pensando en ello, por favor. Seguro que no, seguro que no. La cuestión es que aparece un pie. ¿Y ese pie dónde estaba? Estaba al lado, o lo abandonan, en la puerta de un establecimiento comercial. Un pie abandonado, buena expresión, un pie abandonado. Un pie abandonado. De esto se hace cargo la Policía Nacional. Claro. Porque está en su demarcación. Está. Y en ese momento no se relaciona. Está en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia, en la calle Alcácer. ¿Tienes idea dónde está esa calle? Lo miré, pero ahora no recuerdo. No te acuerdas, vale, vale. Es que no lo recuerdo yo tampoco. Estaba al lado de un establecimiento comercial, ¿qué te refieres? En la puerta. En la puerta. Estaba cerrado este comercio. Probablemente dejado ahí para que lo vieran enseguida, ¿no? Sí, porque creo que, vamos, cuando vieron, creo recordar, bueno, hace muchos años de aquello. Muy bien. ¿Y qué hace la Policía Nacional con ese pie? Trata de, primero, comprobar, ¿no? Revisar todos esos cadáveres que tienen sin identificar si le falta algún pie. Eso es lo primero que… Pero claro, en este caso, esas diligencias de investigación no dieron el resultado porque no había aparecido el cuerpo. Y claro, ni siquiera… Consultaron también con la Guardia Civil, pero no pudieron relacionar este pie hasta… Ahora lo explicaremos hasta la cuarta fecha, pero nos queda una tercera fecha, ¿eh? Antes de identificar el pie. Tenemos el cadáver de Rosario, tenemos un pie… Un pie que se trata de… Bueno, se me ha olvidado contar un detalle importante. Ese pie se determina que ha sido seccionado con una sierra mecánica. Que en aquella época también había sus dudas, ¿eh? Que algunos decían que, bueno, que era sierra mecánica, que no, que podía haber sido… Un golpe de hacha, quizás. Sí, otra herramienta, pero sí, era una herramienta cortante y se determina que había habido… Una sierra mecánica es una sierra… Que utiliza la electricidad. Que utiliza la electricidad. Efectivamente. Muy bien. Con un… De acuerdo. Tenemos, pues, un cadáver, tenemos un pie. ¿Cuál es la tercera fecha? Aparece el 6 de abril. Fíjate, ya dos meses después de… Dos meses después, ¿qué es lo que ocurre? Encuentran el cuerpo, el cadáver, en un estado esqueletizado, en avanzado estado de descomposición de Valeriano Flores Sánchez, que era… El chico. El chico. Y novio de Rosario. De Rosario. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran a unos 300 o 400 metros de la casa del pastor, donde había aparecido el primer cadáver, el de su novia. Mira, es difícil de explicar, ¿no? Porque se rastreó esta mañana preparándome esta entrevista, pues, me decían que fueron hasta con perros adiestrados, ¿no? Y que, bueno, que buscaron en aquella zona. Sí es verdad que, bueno, se hizo un primer rastreo. Cuando aparece en el cuerpo no saben que hay otros dos niños que iban con ellos. Y luego, un segundo, cuando contactan con la familia, identifican a Rosario y ya saben que van tres niños. En ninguno de esos rastreos que se hizo en la zona de Macastre se encuentra el cuerpo. Te aseguro que si llega a ser ahora, vamos, va la UME, va la Protección Civil, va… Por supuesto. Lo hubiesen encontrado. Pero en aquella época no se disponían de tanto personal. No se encuentra el cuerpo. Ahí ya sí que, bueno, cuando lo canalizan, también estaba un poco oculto. No se sabe si lo habían ocultado con unas ramas o… Porque el cadáver no había sido desplazado. Es decir, que ese chico probablemente ya estaba muerto ahí. No encontraron señales de arrastre. Con lo cual, ese chico ya estaba muerto probablemente cuando mataron a Rosario. Probablemente. Y segunda complicación para los investigadores. El forense tampoco determina la causa de la muerte. No. Estás de broma. Así fue. Autopsia blanca y no se explica… Bueno, aquí la verdad es que lo tenía más complicado porque era avanzado… Pero no había lesiones, no había golpes, no había nada. No, 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 no se puede determinar, Vicente, la causa de la muerte. Autopsia blanca. Estamos hasta este momento, fíjate que no han relacionado el pie aún. El pie lo encuentran… No, el pie lo tenemos ahí perdido. Claro, pero sí que hay un indicio criminal. Hay una… ha sido seccionado con una sierra mecánica. Mecánica. Aquí no, aquí tenemos dos cuerpos, un novio y dice, bueno, pues se han asustado, a lo mejor ha habido una intoxicación. Ellos inhalaban, mira, ese detalle no lo habíamos dicho, pero en aquella época inhalaban gasolina, pegamento y tal. Bueno, no sé, algo ha ocurrido, pero no hay ningún signo de violencia ni en la casa ni en el cuerpo de valeriano. Pero no se explica que él apareciera, ¿qué apareció? ¿30, 40 metros? Claro, 400, 400 metros. 400 metros, es una distancia importante. Mira, hay una hipótesis que… no de la Guardia Civil, sino de este equipo de criminólogos que investigó el caso, es que Valeriano encontraron un cirio, una vela. ¿A Valeriano le encontraron qué? Cerca del cuerpo, de esos restos cadavéricos, había un cirio, una vela del mismo modelo que había, eso viene en el sumario, del mismo tipo, vamos a decirlo, que la casa del pastor, que había velas. Muy bien. Entonces, sospecharon que podría haber estado Valeriano, por ejemplo, una hipótesis, vigilando la casa donde su novia podía haber tenido una cita con algún individuo. Entonces, él, pues estaba… ¿por qué sospechaban eso? Porque desde esa parte, esa zona alta, ¿no?, donde encontraron a Valeriano tapado con unos arbustos, se divisaba a lo lejos la casa. Pero bueno, también es 300, 400 metros, una noche… A mí me parece una hipótesis muy descabellada, la verdad, porque entre otras razones, los chicos no conocían esa casa del pastor, no había ninguna conexión ni ninguna relación en absoluto, ¿verdad? No. Y me parece una cosa muy… desde 500 metros, porque tú tuvieras una vela, no sé, no le veo ninguna relación. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa con el pie? Sí, van pasando los días. Insisto que el escenario al que se enfrenta la Guardia Civil es dos muertes en extrañas circunstancias, pero sin indicios criminales. Y viene ya la última fecha, ¿no?, que esto permite que encaja en todas las piezas, ¿no? Tenemos enero, tenemos… El 27 de enero que aparece el pie, el 6 de abril que aparece el cuerpo… No, en enero aparece el cadáver de Rosario. Sí, el 19 de enero el de Rosario, el 27 de enero el pie, el 6 de abril el cuerpo de Valeriano. Y el 24 de mayo hayan unos niños, unos jóvenes, unos menores que estaban jugando de godelleta en una acequia cercana en Turís. Se meten entre la tubería y encuentran allí el cuerpo de Pilar Ruiz Barriga, al que le faltaba ese pie, que luego se determina, los forenses, pues que corresponde a este cuerpo. Muy bien, o sea, la segunda chica, Pilar, aparece en un pueblo que está cerca de Valencia. En Turís. En Turís. Esto permite… En una acequia. En una acequia. Esto permite… bueno, ahí también encontraron la funda de un machete y algunos otros objetos que analizaron, pero que luego no pudieron determinar nada de interés, ¿no?, para los investigadores. Pero esto era clave ya. Aquí sí que había ya unos signos de violencia, una… bueno, había sido seccionado ese pie y correspondía a Pilar Ruiz Barriga, que había estado con estos. Esto descuadra totalmente a los investigadores, ¿no?, porque no estaban barajando esta posibilidad de… y menos de un descuartizador. Pero en el cadáver había signos de violencia. Es decir, la causa de la muerte se pudo determinar. Bueno, había sido seccionado… No sé por qué me lo temía, yo digo. Pues la marcha que llevamos… Me parece que el tercero tampoco. Tampoco se pudo determinar la causa de la muerte. No, no, no. Aquí se aclara… también estaba en avanzado estado… Estado de descomposición. Pero bueno, se pudo determinar al menos que ese cuerpo correspondía. Con el pie. Sí que allí hay unos signos de violencia y entonces el grupo de homicidios de la comandancia de Valencia centra esa investigación, pues, en un crimen. Ya no estamos hablando de muertes extrañas, estamos hablando de un triple crimen. Aunque, insisto, con esos dos cuerpos… ¿Y cuál es la mejor hipótesis de investigación que tuvo la Guardia Civil y, en este caso, la Policía Nacional, puesto que el pie apareció en Valencia? ¿Tuvieron… tú piensas, Javi, que tuvieron una pista sólida, aunque luego no dio resultados, obviamente? ¿Tuvieron en algún momento… estuvieron cerca o pensaron que estuvieron cerca de algo? No, Vicente. Yo me he leído bastantes diligencias de investigación cuando tuve acceso al sumario y creo… vamos, hubo otro segundo sospechoso, que ahora lo explicaré, y se quedó en eso. En una persona que fue interrogada días antes de que apareciera el cadáver en Turís… ¿El cadáver de Pilar? El exacto, el de Pilar Ruiz Barriga, llama a una persona al teléfono de la droga y dice que el nombre de un camello que había abandonado un cadáver allí, el cuerpo de una persona. Eso ocurre días antes, o sea, estamos… primero, que una persona sabe que ahí hay un cadáver y, segundo, está dando el nombre de un sospechoso. ¿Y qué pasó? ¿Quién era ese sospechoso? Este individuo sí que se localizó, fue interrogado por los agentes del grupo de homicidios, tenía antecedentes por tráfico de drogas, pero no se pudo determinar ningún vínculo con ninguno de los niños, ni con Pilar ni con los otros dos que habían aparecido anteriormente. Además, como digo, trapicheaba con drogas, pero estos menores no iban por esa zona. Además, este individuo se movía por el barrio chino de Valencia y los menores inhalaban gasolina y pegamento, pero en otra zona, en Benimame, en Burjasot, este individuo fue interrogado. También se barajó la posibilidad de que la persona que hubiese llamado quisiera… Hubiera querido incriminar para fastidiarlo, porque igual era su competencia en el negocio de droga o tenía alguna razón para… Esa primera línea, esta otra… perdón, esta hipótesis que estoy diciendo de que la persona que llamara lo pudiera incriminar, desconozco si se llegó a hacer, pero vamos, en el año 1989, y llamando a lo mejor desde una cabina, no creo que pudieran ni rastrear la llamada al teléfono de la droga. Si hubiese llamado a lo mejor a la policía o al 112, sí, porque… pero vamos, vuelvo otra vez, es que las herramientas de investigación eran las que eran. Y claro, si tú tienes un testimonio, una persona anónima que ha llamado diciendo que ha aparecido el cadáver, pues no son suficientes elementos de prueba. Estos chicos, por lo que tú cuentas, eran chicos que vivían en una situación marginal. Es decir, estos chicos no estaban escolarizados, porque claro, fueron ahí, tenían 14 y 15 años, quizás ya habían abandonado la escuela obligatoria, que en aquellos años acababa, creo recordar a los 14 años. Entonces venían, por así decirlo, de familias desestructuradas, eran niños que no eran supervisados, eran niños que estaban un poco acostumbrados a hacer la calle. Lo digo porque quizás la hipótesis más plausible era que estos chicos, por alguna razón, contactaron, debido a sus actividades, contactaron quizás con gente, o fueron ahí para contactar con gente, suponiendo que podían ganar quizás algún dinero fácil, y las cosas se torcieron. Es decir, fueron a Catadao a contactar con gente que de alguna manera no era precisamente recomendable. Creo que esa es la hipótesis que tiene más sentido, porque claro, hablar de un depredador sexual es complicado, porque un depredador sexual que parece que no viola, porque me acabas de contar que en el caso de la víctima primera, Rosario, como mucho se puede sospechar que hay semen, pero bueno, un depredador sexual no hubiera tenido tanto cuidado, ¿verdad? Y hubiera habido claramente un indicador, pero además no cuadra con el hecho de matar a los hermanos y distribuir los cadáveres de esta manera tan absurda, ¿verdad? Yo, por mi experiencia, de verdad que es uno de los escenarios con un rompecabezas que, vamos, macabro que no encaja, es lo que tú dices. O sea, dos autopsias blancas, uno en la casa de un pastor, el otro a 400 metros, ¿por qué huye, Valeriano? Ocurrió, sucedió algo en esa vivienda, pero es que luego el tercer cuerpo aparece seccionado, no cuadra nada. Yo creo que la hipótesis que tiene más sentido es que en algún momento estos chicos contactan con una persona, y esa persona, por las razones que sean, porque habían llegado a algún acuerdo y los niños no quieren hacerlo, claro, esto nadie lo puede saber, ¿verdad? Esa persona entra en un estado de ira y decide matar a los niños, o tiene miedo, si es que de alguna manera habían quedado en alguna cosa, de que los niños hablen con la policía, y entonces de una manera meditada y premeditada hace lo posible para desvincular los casos, de tal manera que mata a la chica, mata al hermano, quizá el hermano se va corriendo, y él le sigue y le mata y queda muerto a 400 metros. ¿Al novio te refieres? Al novio. Y luego con respecto a la otra chica, pues si la ha inmovilizado o la ha golpeado o consigue dar con ella, porque ella si vea los acontecimientos puede estar corriendo, pero para alguien que conoce la zona, alguien rápido la encuentra y la mata, y entonces prepara una escena simulada. Una escena simulada es, yo ahora voy a cortar el pie y no va a haber manera de que relacionen esto, porque va a parecer un caso completamente diferente. Yo lo que creo es que eso está planificado y pensado por una persona para justamente, al dispersar los cuerpos y plantear esa especie de guiño macabro del pie, que la policía se quede totalmente desconcertada y lo consiguió, y además facilitado por el hecho de que en aquella época, claro, tampoco pueden concluir ni siquiera cómo murieron las personas. Coincido totalmente contigo. El cadáver de Pilar Ruiz aparece, le seccionan un pie y una mano, también faltaba una mano. Es decir, lo que no creo es que varias personas en momentos diferentes mataran a los niños, yo no lo creo. Yo creo que todo fue una acción homicida que ocurrió en el espacio de minutos y que los… tú fíjate, los dos primeros cuerpos no quedan dispersados. Hay un escenario y es la caseta y 400 metros. 400 metros puede ser una escapada, correr, el tiempo que te da de alcanzarlo. Desde un punto de vista psicológico, desde el punto de vista del criminal, hay un único escenario, solo que has podido manejar a la víctima en un espacio más alejado del primero, pero el espacio es el mismo, es la caseta y sus alrededores. Y claramente, yo pienso que hay un intento por simular, por engañar, por despistar a la policía y tú coges ese cadáver y te lo llevas. Y tú piensas, voy a cortar un pie y se van a quedar locos cuando vean el pie. Primero voy a soltar el pie y luego días después, o lo dejo en otro lugar, completamente diferente, porque claro, esa calle seguro que está lejos del pueblo de Turís o de Godillita donde aparece el cadáver. Dejo el pie en este lugar y además, a modo de burla, en frente de un centro comercial. Y el otro lugar lo dejo en un sitio que no tiene nada que ver con cómo es. Es decir, es un tío con sangre fría, un tío que piensa que aprovecha una época donde la investigación criminal no está muy desarrollada. Y además probablemente haya tenido suerte, que nadie lo ha visto ni ha tenido razones para incriminarlo. Y en este sentido, ya estamos terminando, Javi, en este sentido, quería preguntarte, ¿qué crees tú, por tu experiencia, ya no solamente en estos casos, por tu experiencia de 30 años investigando desde tu labor como periodista crímenes, ¿qué crees tú que caracteriza, por ejemplo, a los casos que se quedan sin resolver? ¿Es una mala investigación? ¿Es que los autores han sido muy sagaces, han sido muy diestros? ¿Es que han tenido suerte? ¿Has pensado sobre esto? ¿Qué crees tú? Sí, la verdad es que un poco todo lo que estás diciendo. A ver, los crímenes sin resolver que de los últimos años es porque han sido sagaces, o lo que tú dices, o porque han perfeccionado mucho la metodología. Pero en aquellos años yo creo que hay algunos elementos comunes. Estamos hablando, por ejemplo, de falta de testigos, sobre todo en el caso de Macastre, Bueno, en los tres casos no hay testigos. No hay testigos. No hay testigos en ningún caso. En el de Alfa del Pi, en la clínica… En el de Gloria Martínez, alguien que vea a la chica en la gasolinera. Claro, claro, y ya está. Según la versión oficial, pues no, el monto de desaparición no es en la clínica, sino sería en la gasolinera, efectivamente. Esa falta de testigos y, bueno, me repito, pero esa falta de medios, de herramientas, de investigación y de tecnología. Fíjate, escuchándote, yo conocía los casos de haberlos leído en su época, ¿verdad? Y alguna vez, pues que hay algún artículo donde se recuerda. De los tres casos, yo creo que el tercero es un caso bien hecho, entre comillas. Es decir, es un caso bien pensado, hecho con sabiduría criminal, porque son tres casos, son tres cadáveres y no es fácil manejar. Tú sabes muy bien, tres cadáveres. Ahora, muy ayudado, muy ayudado por las dificultades que quizá en aquella época existían para determinar la causa. Porque, claro, cuando tú matas a una persona y no encuentras la causa de la muerte, eso es darte una ventaja tremenda. Esto es como empezar un partido de fútbol 2 a 0 a tu favor. Así es. Es una ventaja tremenda. Pero a mí me parece que hay una mentalidad criminal. En el segundo caso, en el caso de Cristina Yorca, yo lo que pienso es que es un crimen impulsivo. Es decir, tú ves a esa chica, la metes, te la llevas a un descampado, la violas y la matas. Ahí te lo juegas a una carta y te sale bien. Nadie te ha visto coger a esta chica, Cristina. Nadie te ha visto en absoluto. Nadie te ha visto cuando sales, cuando estás cometiendo el crimen. Nadie te ha visto cuando sales. Pero tú te la juegas. Porque dices, no, sientes el impulso criminal, sientes el deseo, lascivo, homicida. Tú sabes que la vas a matar porque a una chica de 23 años no la vas a dejar viva. Y ahí lo que tienes, ahí te la juegas y te sale bien. Es decir, ahí lo que hay es impulsividad y luego que la suerte te sonríe, sencillamente. Porque efectivamente no hay misterio con respecto a la causa de la muerte ahí. Ahí hay un examen forense correcto, están las ligaduras. Todos los indicadores conductuales de la escena del crimen son violación y agresión sexual. Además, con un sentido de dominio, ¿verdad? No solamente para controlar a la víctima, sino que probablemente formaba parte de la fantasía. Y con respecto al primero, yo lo que creo que es mala suerte. Porque si el testigo describe la ropa que llevaba Gloria Martínez, claramente lo vio. No ha fantaseado, ni ha soñado, ni se ha equivocado. Porque eso es imposible. Entonces yo lo que creo es que esta Gloria Martínez entra en un coche, si está en un delirio, entra, por favor, por favor, llévenme, me están persiguiendo, me quieren matar. Y contacta con la persona inadecuada, que ve que Gloria Martínez es una chica guapa de 20 años y él dice, yo te llevo donde sea. Que vuelvas ya es otra cuestión, pensaría él. Es decir, que en el primer caso, probablemente ahí se encuentra con un aspecto de mala suerte. Encuentras a la persona inadecuada en el momento inadecuado. Por supuesto, posibilitado por esa estafa, por esa mala praxis que consiste en ofrecer un centro donde pagas salarios inadecuados a gente que no es médico, como un centro, como una clínica especializada en tratamientos psiquiátricos. Que eso ya es delito, verdaderamente, ¿verdad? Porque si ella hubiera ido a un centro psiquiátrico como Dios manda, probablemente nada de esto hubiera ocurrido. Así es. Con lo cual la psiquiatra debería haber pensado, más allá de pagar una deuda, hasta qué punto esa recomendación suya, siguiendo los intereses económicos, propició esta terrible desgracia, ¿verdad? El tiempo ha cambiado, la policía se ha perfeccionado muchísimo, las ciencias forenses también, sigan viendo casos sin resolver, por desgracia, pero es evidente que estos tres casos, quizá con la excepción del primero, pero probablemente tampoco porque habría habido cámaras en la gasolinera, en la gasolinera sobre todo, se hubiera podido rastrear, obviamente, de otras maneras. La conclusión que tenemos es que probablemente estos tres casos, hoy en día, hubieran estado resueltos. ¿Es así? Yo estoy totalmente convencido de que sí. Quizás el de Gloria Martínez, hemos dicho, lo de la cámara de la gasolinera hubiese ayudado muchísimo. En el caso de Macastre, si se determina de un principio que la causa de esa muerte de los niños hubiese podido centrarse antes en la investigación. Los restos de ADN que se hubieran podido encontrar, no solamente la causa de la muerte, todos los restos biológicos. Otro mundo. Parece mentira, 30 años, pero es como si hubiéramos hecho un auténtico túnel del tiempo, ¿verdad? Javi, muchísimas gracias por estos comentarios tan interesantes. Por favor, un aplauso para nuestro invitado. Muy bien, y ahora tenemos tiempo para dos preguntas. Dos preguntas, no dos declaraciones, porque muchas veces la gente confunde la pregunta con la declaración. Dos preguntas. O si alguien quiere ofrecer información, que tenga. Buenas tardes. A pesar de que sois amigos míos, los dos, además muy amigos míos y hemos compartido programas de televisión y otras cosas, os voy a hacer una pregunta que quizá os pique un poco. Porque aquí veo que hay un periodista que lleva 30 años investigando. Un criminólogo que lleva, no quiero decir los años para no ser que... No lo digas, no lo digas, Juan. Y yo que soy detective privado y profesor de detectives privados y de criminólogos, resulta que tengo vetado investigar delitos perseguibles de oficio. ¿No es absurdo? ¿No consideráis que ese 10% de casos que no se resuelven podrían ser resueltos si se hace una modificación legal y nos autorizan a los que estamos autorizados por ley, los únicos, ni periodistas, ni criminólogos, a investigar delitos? A la pregunta que os hago. Muy bien. Javi, ¿quieres comentar algo sobre esto? Yo. A ver, Juan de Dios, que fue alumno mío y es jurista, es detective privado, es criminólogo... Bueno, si le dejamos será todo en esta vida. Mantiene una teoría que a mí me parece que al menos debería estudiarse, ¿verdad? Y es el hecho de que los que estudiáis detectives privados, yo no sé si estáis estudiando alguno de vosotros esa rama, en realidad no pueden investigar ningún delito que sea perseguible de oficio. Es decir, que todo lo que veis en las películas, tanto los detectives privados, eso es en USA, eso es en Texas, eso es en Londres, porque aquí los detectives no pueden investigar un crimen. Otra cuestión es que una familia le contrate para que él por su cuenta pregunte, ¿verdad? Pero evidentemente un detective no tiene acceso a un sumario ni nada. Y es una idea interesante. En estos casos que ya están desahuciados, por así decirlo, no podría ser interesante que una familia pudiera contactar a un detective y que éste tuviera legalmente acceso a todas las pruebas con objeto de dar un empujón, pues yo creo que tiene mucho sentido. Lo que ocurre es que, claro, aquí ya sabemos que se entra en el terreno de las disputas, de lo que es mío, de esta labor policial, en fin, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo encuentro que tiene mucho sentido, la verdad, sobre todo porque estos casos están muertos. Bueno, más que disputas, competencias, ¿no? Diría yo. Bueno, disputas por la competencia, ¿verdad? Sí, sí. Es evidente, ¿no? No cabe la menor duda que la investigación privada ha ayudado a resolver muchos casos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, un vecino de un pueblo de Castellón que se seccionó una mano y simuló un accidente de tráfico y llegó a estafar, intentó estafar, lo descubrieron y fue en la investigación que se hizo policial, pues no se determinó esa simulación. Bueno, es que que se cortara la mano una víctima o un accidente costaba de creer y, bueno, fue una investigación privada la que determinó que efectivamente había estafado a cuatro compañías de seguro. Pero los casos de homicidio lo veo más complicado porque, insisto, ahora en los años actuales tenemos unas herramientas de investigación y, bueno, unos grupos. Ahora, por ejemplo, la chica desaparecida, Emanuel, ha venido a una unidad... No, pero su comentario es para los casos fríos, no para los casos... Sí, sí, pero a los casos sin resolver te refieres. A los casos sin resolver que llevan ya, que están ya de alguna manera, que duran el sueño de los justos. Es decir, que ahí nadie va a hacer nada, no para los casos actuales donde está la policía, obviamente. Yo creo incluso que, además lo hacen, a mí me consta que los grupos de homicidios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, muchas veces lo que hacen cuando quieren revisar un caso, que lo cojan otros investigadores. Para que den una visión nueva, pero otros investigadores de la policía. Sí, sí, de la policía. Muy bien, estupendo. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Comentario o pregunta? Buenas tardes y gracias. No es pregunta, es simplemente un comentario que no sé si tendrá visos de realidad, pero yo lo viví directamente y me estoy refiriendo al caso de las niñas de Alcácer. Casualmente me encontré a Fernando García en la puerta de la audiencia y casualmente fui directamente a darle un saludo de ánimos. Entonces me dijo, porque mi familia política era de Alcácer, mi marido era médico, era conocido por él, me hizo un apartadito y me dijo, necesito decirte algo, pero necesito también estar en un sitio que no nos oiga nadie. y me dijo así de claro, yo sé quiénes han sido, han sido cinco personas, un abogado, un político, un juez. Pero perdone, pero este no es el lugar donde expresar estas teorías. Pero me refiero a que quedó sin resolver y quedó también la actitud del forense. Yo personalmente no creo nada de eso, personalmente. Es decir, yo pienso que eso es ruido, sencillamente, de verdad, lo creo. Pero en todo caso, a ver, que este no es el lugar ahora para plantear teorías sobre esto. Vale, correcto, perdón. Solamente termino diciendo que el forense Fontela también abandonó porque dijo que no le dejaban trabajar. Bueno, pero obviamente el caso de Alcácer ya ha tenido su serie de televisión, ya ha tenido sus minutos de gloria y no era el motivo este, ¿verdad? Aquí la policía, la Guardia Civil hizo lo que pudo con sus medios y son casos que han quedado en la memoria colectiva, ¿verdad? Casos que ofrecieron en aquellos años una gran impresión a la sociedad. Todavía eran años donde no había entrado o no se conocían estos casos que por desgracia son ahora más espectaculares, sobre todo desde que las mafias se dedican a cortar cadáveres y otros casos. Era una sociedad más ingenua y quizá, desde luego, el caso de Macácer hoy hubiera sido un caso igualmente espectacular. Pero quizá, como el devenir del tiempo nos hizo menos ingenuos y fuimos acostumbrándonos a denitos más violentos, probablemente el primer y el segundo casos hubieran sido hoy en día menos notables. En aquellos años fueron muy importantes. La sociedad valenciana se preocupó y fueron muy comentados en los medios. Pasa el tiempo. Hemos hablado también del factor suerte que tienen algunos asesinos. Sí que hemos hablado, sí. Hemos hablado del factor suerte, claro que sí. La suerte es muy importante para todo en la vida. Para ganar la Champions, para salirte inteine de un crimen. Son casos que fueron considerados extraordinarios porque marcaron en muchos sentidos a la sociedad de la época, porque se hizo todos los esfuerzos y de manera increíble para la gente, porque esperan siempre que la realidad sea como una buena novela o una buena película y terminen cogiendo al culpable. No se pudieron resolver. Pero la vida, desgraciadamente, no es una película, no es una novela y efectivamente, aunque el número no es muy elevado, pues todos los años hay personas que son asesinadas en España y cuyos autores quedan impunes. Forma parte de vivir en este mundo imperfecto. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Javi. Y ha sido un placer que la vistan.